Una gota en la ventana, una nube en un papel Mis manos sobre tu espalda, y tu voz cuidándome, y tu voz cuidándome El piano frente a la cama, nuestro perro al lado de él Y una cuna toda blanca, y tu vientre de mujer, y tu vientre de mujer Cuando se va el sol, siento tu calor, cuando estamos lejos, igual llega tu voz No existe la distancia en el tiempo, mi amor, no hay nada en este mundo Junto al fuego de la ley, en el calor de nuestro hogar Verte rodeada de estrellas, soñando poder volar Soñando poder volar Cuando se va el sol, siento tu calor, cuando estamos lejos, igual llega tu voz No existe la distancia en el tiempo, mi amor, no hay nada en este mundo Y una mañana, lo veremos correr Junto a la ventana, y te miraré Yo te miraré ¡Vámonos! Cuando Cuando se va el sol, siento tu calor, cuando estamos lejos, igual llega tu voz ¡Vámonos! 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 Se va el sol, siento tu calor, cuando estamos lejos igual llega tu voz. No existe la distancia ni el tiempo mi amor, no hay nada en este mundo que nos separe a los dos. Que nos separe a los dos. Oh, oh, oh.